El hombre del rigor, el hombre del rigor, de la fidelidad, de la fidelidad desde el primer día, la persona que cuando habla en el Parlamento difícil crítica puede obtener porque habla siempre con propiedad, con objetividad, un baluarte absoluto de este partido, pieza fundamental el grupo regionalista en el Parlamento, el que dirige a esos 12 diputados y diputadas que todos los lunes defienden al gobierno de Cantabria y defienden al partido. Este hombre, duro a veces en los tratos con los alcaldes, es una garantía para los dineros públicos, es una garantía para el presidente, es una garantía para saber que nunca va a meter la mano, que se podrá equivocar, todos nos equivocamos, pero en un afán de hacer cada vez más cosas, más obras, este es José María Mazón. Gracias, gracias José María. Una cabeza absolutamente privilegiada, un hombre excepcional, que era jefe de la asesoría jurídica del gobierno. En cuanto yo llegué al gobierno, le pedí que se incorporara, primero como secretario general de la Consejería de Obras Públicas y después como consejero, e inmediatamente me dijo que sí, otro que tampoco era militante del partido, porque el gran error de los partidos es poner a los mejores cuando a veces los partidos no tienen a los mejores para ese cargo y cuando estamos administrando lo público hay que poner a los mejores. Y este hombre valiente, que trabaja extraordinariamente, tenido por todos, que tiene más mérito, porque tiene un impedimento físico, lo que no le impide llegar a las 8 o al despacho todos los días, es un ejemplo y una referencia para todos. Ha tenido que sufrir en estos últimos tiempos acusaciones terribles. Yo sé que ha estado preocupado, porque no hay nada más duro para una persona honrada que le puedan señalar con el dedo de que es un corrupto. Para el que es corrupto, le da igual, pero aquel que es honrado de una honradez acrisolada, que un panfleto le esté sacando durante meses y señalando con el dedo como que es casi un delincuente, es muy duro, para el que no tiene ni en sueños la idea jamás de delincuente. Se trata de una persona absolutamente extraordinaria. Nunca Cantabria le agradecerá suficientemente el cambio que le ha pegado a esta región en cantidad de cosas. No se lo agradecerán suficientemente nunca. Es una persona con más capacidad de trabajo que yo. Una catarata de ideas permanentes y casi todas ingeniosas. Un hombre que desde la mañana a la noche está pensando en cómo esta región tiene más turistas, más cuevas, más arte, más jubileos, más soplados, más aeropuertos, permanentemente con la idea de Cantabria entre ceja y ceja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!